Bananas Bananas Madre de la selva Tiene que luchar Su hijo la espera Para mastigar algo Tienes y leones a acechar La pueden devorar Águilas, panteras y culebras La pueden masticar Pero no, mamá volverá Todo lo que quiere es que su hijo Se pueda alimentar Más Mamá volverá Todo lo que quiere es que su hijo Se pueda alimentar Con Bananas 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 Madre en la selva Tiene que luchar Su hijo la espera Para mastigar Algo Tienes y leones a acechar La pueden devorar Águilas, panteras y culebras La pueden masticar La pueden masticar Pero no, mamá volverá Todo lo que quiere es que su hijo Se pueda alimentar Más Mamá volverá Todo lo que quiere es que su hijo Se pueda alimentar Con Bananas Algo A ¡Gracias! ¡Gracias!